Hay un comunicado de su equipo, está perfectamente al día de sus obligaciones fiscales. Saldrán cositas de estas en los próximos meses, pero no hay ninguna duda sobre la integridad moral del señor Pepo Fernández y será el próximo alcalde socialista de Madrid, eso es lo que algunos esperamos. Acaba de salir el CIS y le da al PSOE 15 puntos por delante del Partido Popular, ¿usted se lo cree? Desde luego, yo creo en la integridad, en la honestidad y en la profesionalidad de los trabajadores de Centros de Investigaciones Sociológicas. Los datos que ofrece el CIS son datos brutos, son datos de nudo, son las contestaciones que dan los españoles ante los encuestadores. Esos datos están ahí, a partir de ahí cada cual que saque sus consecuencias. ¿Qué consecuencias sacamos nosotros? Bueno, pues que los españoles en general están satisfechos del trabajo que está haciendo el gobierno socialista para revertir recortes y para recuperar el estado del bienestar. Esa es la consecuencia que sacamos los demás. Los que bajan tendrán que sacar sus propias conclusiones. Gracias. Gracias.